Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Laurito Urbano y el día de hoy les traemos un nuevo video. Quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen desde Italia. Espero les guste, esto es Colombia y ¡ahí les va! ¡Un, dos, un! En un papel que deuda se está recogido, pongo estas letras dedicadas a mi madre. No estoy presto, no tengo pluma ni lápiz, por eso escribo con la tinta de mi sangre. Tal vez partiste de este mundo traicionero, o algo muy grave te he impedido visitarme. Solo una cosa valora mi existencia, tu bendición que donde quiera de alcanzarme. Hay gente buena que aunque pobre es respetada, otros tan ricos que pueden comprar los mares. Más donde digo si le falta en este mundo. La bendición y las calicias de una madre. Como el destino de esta carta desconozco, tal vez jamás llegue a las manos de mi madre. Yo te suplico, me perdones y confirmo, pues desconozco el apellido de mi padre. Hay gente buena que aunque pobre es respetada, otros tan ricos que pueden comprar los mares. Más donde digo si le falta en este mundo. La bendición y las calicias de una madre.